Vas a la introduccion Gabo, que tu vas a decir la introduccion y vas a poder a decir un puto serio Hoy es el mismo día que se grabó el video de... Del picante, ok? Por eso estamos con la misma ropa Para que entiendan el rey Que la verdad es que como que no hay mucho para comprar más, entonces... ¡Buenos días amigos y suscriptores del canal personal! Otra, otro, otra, ¿cómo se dice? Otro video más para otras pruebas, no otras pruebas, sino que Seguimos probando cosas de acá de México y nos faltaba, creo que esta Y creo que es lo más importante de probar el tequila, o sea, como cultura Esto creo que es el licor de la clase aquí, ¿no? ¿De México? Ajá, como que el representativo del país Y es por eso que hemos conseguido, ninguna de estas compañías no están patrocinando Ninguna, pero conseguimos por parte de los mismos marcianos aquí en Monterrey No, pero ustedes quieren hacer más bulla con la botella, ¿verdad? Y yo voy a ir lo corto, no hay problema Seguimos esta botella, por parte, o sugerencia de los mismos marcianos de Monterrey Y entonces yo le voy a ir nombrando rápidamente No, pues no te dañes Vértigo Rancho Escondido El Mezcalito Danzón 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 El Jimador Codorniz La Puerta Negra El Tequila con esto, lo vamos a poner nosotros en los vasos Bueno, tengo, le tocó el del medio Y... Y con esto, bueno, se mide Y empezamos de aquí para allá para acá Antes de comenzar, tengo que aclarar un punto bien importante Nosotros no somos tomadores Nosotros no tomamos Esto es por pura cultura Y es parte del reto que nos hicieron y que nos planteamos También ninguno de nosotros va a manejar Si toma no maneje Alrededor de las 8.50 horas de este jueves Se suscitó un accidente múltiple en la subida al Panteón A la altura de la Caja Popular Mexicana ¿Y con la la una, focus, no karma? Uy, bueno, es mi miedo Bájate ¡Solga! 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 ¡Pumar y tomar es perjudicial para la salud! ¡Dejen de ver mucho Plaza Sesam! ¡Vosotros no hacen daño para el cerebro! Toma, no conduzca, por favor Esto es real, ¿ok? A la cuenta de tres, Juan, tu tripa adentro con un cero. Ya, así. Déjalo, si quiero, déjalo. No, tienes miedo. ¿Tienes miedo? Claro que tengo el calor, papá. Una, dos... Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, pero yo no cojo el vaso. Vale, una, dos, saludo. ¿Vale yo? Era demasiado, sí. Yo les dije, papá. Yo les dije. ¿Qué? A ver, ese ha reposado, ese tuvo que ir. Eso me va a limpiar. Esto ayuda, ayuda a la digestión. Hoy tuvimos una carne asada aquí en la casa. Gracias a los marcelos que están presentes. Ahora vamos a ver el vértigo. ¿Cómo vamos a tomar ahora? Vértigo. ¿Cómo con el nombre, güey? Ese nombre, papá. Mira, extraño. No, es que uno se lanza el trago y al momento no lo siente. Pero en la cuarta botella, papá, ahí voy a ver la puerta negra esa que está allá. Negra lo voy a ver. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Quién te manda, bebecito? ¿Quién te manda? Barbocón. Una. Ya, pero aguanta, güey. Dale, ya. Bueno, vamos. Uno, dos, tres, para dentro. Tú no te vas a manejar hoy, ¿verdad que no? Si no es que te lleva el techno. ¿Cómo te llamas tú? Dante. ¿Cuál es el sabor? Ese quemó un poquito. Mira, el sabor en sí de los reposados, o sea, este y este que tomamos de vértigo realmente es suave, es suave. O sea, no es algo así que tú tomas y es muy amargo o algo que te haga hacer mucha cara. La cara la hacemos porque es demasiado lo que estamos pasando. Pero la verdad no está fuerte, la verdad, la verdad no está fuerte. ¿Y el segundo? Bien. ¿Cómo? ¿El C se le fue el primo y el segundo? Sí, sí. Estos dos primeros de verdad que han sido suaves. Al que a mí me está a manejar, es este que parece como un pote de aceite de cocina. Siento que me queso. Ese blanco también me da miedo, güey. Va con un comentario que va a decir, ah, que después del video se fueron a dar besitos. Yo entiendo que después de que usted toma, usted se pone miedo. Vota el retroceso, vota el retroceso. Nosotros no, ¿ok? Esto es solamente el video. Este es rancho escondido. Lo que ahora que vamos a poner el libro. Escondido voy a quedar yo, mañana buscando. ¿Dónde está Gabo? Enterrado de cohesión en la poteta. Ya el nivel de alcohol yo lo siento subiendo, ¿sí? Papá, es que mi niño se bebe una copia. Dale, Gabriel, dale. Y no te cuesta aquí. Dale, siete no paro de reírse. No paro de reírse. ¿Es que me da la idea? Vamos, vamos, vamos. No sé qué estoy haciendo aquí, güey. Salud. Cálmate, güey. ¿Estás prisa? Este es mucho, güey. Si no se han dado cuenta. ¡Ah, es mucho! Si no se han dado cuenta, vamos subiendo el nivel de alcohol. Aquí son 28, ya con el jinete. Comenzamos 35. Este es el jinete. El jinete. No, y no, dale, que eso es por qué era eso, papá. ¿Tú sabes la, la, huele? ¿Sabes qué huele? A clínica, como cuando uno se corta. ¿Este cómo se llama? Este se llama... El mezcalito. El mezcalito. Uno no se muere de una cosa de esta, güey. Sí, Rossi, güey. ¿Se han muerto de esta? Sí, claro. Claro, güey. ¿Hay gente que se ha muerto solo sin alcohol? Creo. Yo siento que a la mitad... A la mitad de los que vamos a saludar. Véle, papá. Porque usted dijo... ¡Ah, no te voy a decir, yo soy un carajo que voy a escuchar! ¿Salud o qué? ¿Saludcita? ¿Cuántas botellas serán? ¿Saludcita? No, ya yo perdí la cuenta de parte. Ya el nivel de alcohol sube de ahora en adelante, ¿ok? Saludcita, saludcita, saludcita. Uno, dos, tres. Ah, pero ve acá. El olor lo mató. Sí, uno, dos, tres. Ay, que ya el octario no puede. Lago, pero ese trago se... Ese es muy malo. ¿Se ve? Imagínate la botella de plástico. Eso me lo dieron gratis porque es comprar todo esto. O sea, tú sabes si es malo. Señor, si queréis, es una botellita gratis a la que tenemos aburrida, que tenemos 4 millones de pesos. Quiero aclarar que este... O sea, sí, sí quema. No, no, este es más fuerte. De verdad que cuando a mí me cosieron aquí... Es alcohol malo. Yo no sé por qué tipo de mundo de la historia. Pero me echaron alcohol de ese, ¿no? El igualito, a clínica. Sí. ¿Viene este? Mira, mira esta botella. Mira, mira, mira. Fijo lo que hacen. Mira. Fijo mucho que no. No, no pueden vomitar aquí. Vamos, vamos, a favor. ¡Seriecito! ¡Que se vayan a vomitar! ¡Seriecito! ¡Johnny Eve! ¡Tú la locas de Johnny Eve! ¿Sabes también cuál es el problema? ¿Qué tú piensas del iPhone? Que está... Que está caliente, güey. Eso es un problema. ¿Este cuál es? Papá, pero calmate. El equipador. ¿Tú no lo llenas de internet va a abrir? Claro. Sí, güey. ¿Por qué no lo llenas hasta arriba? ¿Y en el tuyo hasta arriba? Tú te vas a quedar a dormir aquí en el mueble y te te muevas para la calle. Pero, pero, a las ocho de la mañana tengo que estar en mi casa. ¿Como la otra vez? Sí. Las armas sonar de que, oh, me tengo que despertar. ¡Salud! ¡Saludita, salud! ¡Salud! Ah, pero no lo bote, papá. ¿Y por qué se bote? Ah, pues te emocionaste. ¡Ah, no! ¿Lo boteaste? Es, eso. ¡Gimador! ¡Gimador! Ya estamos entrando al 35%. Ya estamos entrando al 35%. ¡Uuuh! ¡Una, dos! ¡Esa es feo! ¡Es chafondo! ¡Es un ácido que sale a uno! Mira, 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 mira. Esto es real, papá. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ya, después de eso yo no me voy a recordar de más nada de lo que está sucediendo aquí. ¡Wow! Daniel, vamos con la mitad. Si tú ves, si tú ves, si tú ves que, de verdad, nos vamos pa' más, ustedes paran las cámaras. ¿De verdad? Sí, ustedes... De verdad, mira, aquí donde estoy yo porque estoy parado. Pero mira, yo siento que estoy corriendo por aquí por todo. Mira, está dolor que me está dando, compay. Ese, 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 lo sentí mucho más. Es que ya, ese 35%... Así me dijo anoche el... ¿Qué hice aquí? Cosechado a mano, papito. El blanco, que codorní. ¿Tú sabes qué bueno? El huevo es codorní, pero el tequila yo no sé. Así que dale pa' adentro, güey. Sí, me dijiste anoche. Pero, güey, sigue siguiendo. Aquí, 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 aquí. El blanco. Ay, güey. No sé qué chingada. ¿Puedes hacer una pausa? Después, después de que yo tengo que... Tranquilo, papá. Pero papá, mira, por ejemplo, David está ahí, Dante está allá, Dante nos da aquí. ¿Por qué? Porque no son bocones, ¿me entiendes? Tú dijiste que tú sí. Aquí, ahora, resista. Mira eso, como hace espuma, yo no sé. Sí. Pero ese blanco, se ve, mira, que va a blanquear el corazón de uno. Loco, ya va. Yo loco que quiero hacer un documental. No sé, me estoy inspirando. Las luces están cambiando. Sí, ok. Sí, sí. Señores, por favor. ¿Cómo aparece disco online por las luces? Cambiando. ¿Qué tal le parecen las luces? Inteligentes, ¿no? Inteligentes. Pero, papá, tú no me asustas cada vez que estás así. Es que, es que aquí siento así donde sale el alcohol así. Loco, es que el huele es como a taco eso. Me mando un hormigueo en la cintura, loco. Mira la cara que tengo. Mira la cara así que. Estás rojo. Es que tengo mucho cara. Dale, güey, dale, güey, dale, güey. Es que el blanco me da miedo, güey. Salucita, salucita. No, a ti todavía no te da miedo. Yo no tomo tequila. Uno. Quiero ver una película de misterio. Uno. ¿Cómo me llamo una película de misterio? Yo lo que quiero es a ver como a bañarme. Frigo, creo que quiero tomar un clima, güey. No quiero que... Yo tengo mucho que no ver una película de misterio. Están hablando mucho y me están alejando. Dale. Una, dos, tres. Canelo. Lo santo. ¿Cómo se llamaba ese? Este era... Cornice. Cornice. ¿Qué tal sabor? ¿Sabes? Se siente más. Les voy a confesar. Yo fumo. Necesito un cigarro. O sea, esto es un momento en el que... Calma, te lo vas a fumar. Si tienes un cigarro... Te relajes. ¿Tú sabes qué es lo que vas a prender? El aire cuando terminemos. En ese momento... Hacer una pausa. En ese momento dices... Está valido la cabeza. Sí, vamos a hacer una pausa. Llegamos hasta el cornice por ahora. Exacto. Para... 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 No, papá. Paralo. Uff. Para allá. Acorda. Van seis shots. Y son faltan... Ay. Salgas. Ay. 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 Fue. De tiro un po... Shhh... ¡Suscríbete al canal! ¡Estás borracho de una fix! ¡Bombombombín! ¡Miriquiquique! ¡Bombombombín! ¡Ay, güey! ¡Eh! ¡Esa cosa! ¡Borra! 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 ¡Borra!